1, 2, 3, 4 Buenos Aires, mi amor, oh ciudad donde nacido No me arrojes al olvido, yo he sido tu cantor De mi guitarra su humor, le escogió sus melodías Le escogió sus melodías, el recuerdo de otros días Que jamás han de volver Los viejos cantos de ayer, que fueron la gloria mía Esperanza que ya no hay, corre así siendo saliente La diana de lo valiente, volviendo del Paraguay Dando de bate a mi bail, que la guitarra argentina Que de la guitarra argentina, melancólica centrina Para decirles adiós, mientras se apaga la voz De la milonga del Riva Por eso vengo a cantar, mi droga de despedida Que hoy la tarde de la vida, mi alma ya empieza a lograr Nadie volverá a escuchar, de mi guitarra el rumor De mi guitarra el rumor, canto de gloria y amor De la ciudad de la ciudad que nacido No me arrojes al olvido, yo he sido tu cantor